La pirámide de la luna es más chica que la del sol, pero están casi a la misma altura, ya que esta última está sobre un terreno más alto. Su estructura mide 43 metros de altura y se cree que en la cima realizaban rituales como sacrificios humanos y de animales. Sobre esta pirámide hay una plataforma en honor a la diosa del agua, la fertilidad, la tierra y la creación. Muchísimas gracias por estar con nosotros, no olviden suscribirse, no olviden dejar su like, no olviden compartir. Mi nombre es Luis Arteaga, pásensela de pelos para donde puedan y si es Puebleando, mejor. Hasta la próxima.